El señor Troncoso es un personaje, como ya la letra dice, una persona que vive en plena calle, no tiene casa ni nada, que era el guardacoche del Pozo Santo. Y que como nosotros ensayábamos por allí cerca y eso, pues siempre charlábamos con él y eso, ¿no? Y realmente, pues, era una persona ya mayor y eso, que era uno que se emborrachaba y dormía por las calles y eso. Y muchas veces antes, cuando no lo conocía, pues pasaba uno por el lado y siempre le daba esa cosa que ve, un viejo borracho y tal, igual. Pero cuando fuimos conociéndolo y ya hablamos con él, nos dimos cuenta de que era una persona que tenía un punto de vista sobre la vida que no tenía nada que ver con lo normal, ¿no? Y ese fue, por ejemplo, el... Que nos inspiró la canción, esta canción. Que nos inspiró la canción, esta canción, esta canción. Que nos inspiró la canción, esta canción, esta canción. Que nos inspiró la canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. En tus labios brilla una sonrisa Que penetra lo más hondo de mi ser Ahora te comprendo Tú tienes que seguir Tú debes conseguir Que nada te hace aquí En tu mente ya lo podré Todo tal como a veces Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser Sigues luchando tú y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Gracias!